Vamos a arrancar, como ya es de costumbre, de lleno, con la pregunta del día, así que lo invitamos para que ingrese a nuestra cuenta oficial de EX y pueda también ser parte de la pregunta para este programa, la pregunta en esta ocasión, pues muy relacionada a la situación de la selección de Honduras en los Juegos Panamericanos, así que la pregunta es la siguiente, ¿a qué atribuyes la mala actuación de Honduras en el fútbol de los Panamericanos? Las opciones por la poca preparación, la segunda opción, mala convocatoria y la tercera alternativa que usted tiene, que es nuestro nivel real, esas son las opciones, también ya vemos que hay muchos comentarios por ahí, el público se está expresando en la pregunta del día, dejando también sus comentarios y las opciones, así que ahí está la pregunta, mi querido Charlie, no sé si ya quiere votar, cuéntenos. Estoy listo y definido con mi postura, poca preparación, poca preparación, mala gestión administrativa, le voy a agregar, de parte de la Federación de Fútbol, que tiene un grupo de muchachos de entre 23 y 22 años, que están ahí, ustedes señores, que se reeligieron, era para hacer su gestión de la mejor forma, la frase de Jorge Salomón, que el fútbol está en buenas manos, es pura mentira, estos muchachos necesitaban prepararse, Luis Alvarado lo bajaron del barco, pusieron a Redín a poco tiempo, sin conocer el grupo, sin microciclos, sin partidos de fogueo, dejaron totalmente abandonada a esta selección, los chicos no tienen nada de culpa, la culpa total, Federación de Fútbol, otro fracaso más, que se les suma ya al rosario de fracasos que ustedes vienen cosechando, 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 y no sé cuánto o cuándo va a terminar esto, porque como se reeligieron y creo que tienen tres o cuatro años más, no sé cuánto tiempo, pero ahí van a venir más fracasos. Y esos años cuentan y después nos pesan y yo creo que este ha sido el resultado de los últimos años con esta mala gestión y el público pues también coincide, yo coincido con Charly, con la opción de la poca preparación, con el 45.6%, pues también piensan lo mismo, 2.6% dice que es mala convocatoria, mientras que el 51.8% menciona que es nuestro nivel real. ¿Podría ser esto también alternativa, Carlos? No estoy de acuerdo. Al final, sí. No estoy de acuerdo porque estaríamos hablando que si le hubiesen dado la preparación adecuada a los muchachos, las armas adecuadas, mandar a la guerra a tus muchachos sin armas, entonces lo que cosecha son estas derrotas. Estas derrotas y sin preparación, ¿cómo van a ser? En estos años, ahí es donde se le debe dar mayor protección, mayor énfasis a los muchachos para que tengan todo y vayan a una competencia en los Panamericanos con todo y que puedan hacer un buen nivel. Si ya le diste la preparación, si ya le diste todo y cosechan resultados negativos, entonces ahí podemos decir, sí, yo creo que es el nivel del fútbol hondureño, pero a esta edad hay que apoyarlos, hay que arroparlos, hay que abrigarlos, no mandarlos así a la guerra sin armas, sin preparación. Este es un fracaso más a la lista, se quedan también, recordemos, sin Juegos Olímpicos, fuera de la primera ronda de Mundial Sub-20, también obtuvieron bronce en los Centroamericanos y por goleada contra México y hoy pues somos la primera selección que queda fuera de los Panamericanos, pero al final eso es el resultado y son los frutos que se han cosechado con la mala administración de los últimos años y creo que no vamos a ver un cambio, si no hay un real cambio en las bases y en las estructuras, así que vamos por un camino complicado, mi querido Charlie. Sí, lo más seguro, lo más seguro se viene esa llave contra México en el fútbol absoluto y también vamos directo a la repesca. Y vienen contra Brasil también, además ya estamos fuera con los muchachos, pero igual es un partido que se tiene que jugar. Sí, pero esta selección bien preparada yo creo que hubiese obtenido otro tipo de resultados no estos que obtuvimos hoy.